¿Qué más? Alcé mi copa de vino ¿Qué más? No he tenido tiempo como de Casi nada les digo Casi nada Estefanicero66 Me empezó a seguir hace poquito Bienvenida Estefan Hoy vamos a hablar De ideas De ideas Ahorita Simón se va a conectar Vamos a hablar de De diferentes cosas De filosofía Uy, parce Yo en serio quisiera Como desarrollar Eventualmente un Como un genuino gusto Por los animales Como un amor Pero por ejemplo El perro de un amigo Está todo grave A punto de morir Y yo de verdad que no No soy capaz Como de Ni siquiera entender Pues si soy capaz De entender Que alguien Eventualmente Pueda sentirse triste Pero no soy capaz Como de entender Que genuinamente Uno pueda Desarrollar Casi que la misma Sensación Porque el perro Como que supuestamente Va a morir De De una persona Muy teso eso Me parece Hasta De verdad Casi que Increíble Increíble En un sentido Genuino Increíble ¿Qué hubo Hombre Cama Gómez Cama Gómez Marica Sí Sí No estoy del todo Contento Digamos que Compré una 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 Luz Que yo pienso Poner como acá Pero No estoy del todo Contento Pero algo Estoy haciendo Y le modifiqué Como unas cositas Allá a la cámara Como para que Para que se vea Como más En la lógica Amarilla Etcétera Pero vamos De a poquitos Le vamos dando Lo que Lo que quiero Lo que quiero Pero te agradezco Camilo Por darte cuenta De eso ¿Qué más? ¿Cómo les fue hoy? Hoy yo tuve un día Increíblemente Pesado Increíblemente Aburridor Increíblemente Maluco Increíblemente Puros problemas Qué cantidad Tan hijo de puta De problemas Pero bueno Hoy vamos a hablar Es como de ideas De ideas Y tuve un problema Con Con el Envigado Fútbol Club Tuvo Interesante Aquí tenemos Se va a conectar Y piensen Vamos a Con Simón Voy a hablar De De un poquito De filosofía Relacionada Con Con La tesis De él Con ciertas cosas Como de él Pero 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 ¿Qué iba a decir? Pero Vayan pensando Si tienen alguna Pregunta De pronto Para Simón Etcétera Y la La podemos discutir Y la podemos Conversar Y la podemos Conversar ¿Cómo les pareció? Pues ya aprovechando Que estamos como poquitos Que muy seguramente Son personas Pues como que están Vinculadas Más directamente ¿Cómo les pareció Lo de ayer? ¿Les parece buena idea Que Que sea así Digamos Por día Entre comillas Concentrado En un tema O No les parece Una tan buena idea Les parece que Que Digamos que Estos son ensayos Yo Yo voy No solamente A lograrlo Sino que voy a A usar Un par de contactos Que tengo Para que sean otras Digamos Muy variadas Las personas Pero si quería saber Pues si como que Por ejemplo De eso Yo no sé si tanto Había hablado con ustedes Como de cine Como de literatura De esas cosas Pues como que Les interesa Camilo por ejemplo ¿Qué piensas? ¿Le parece una buena idea? ¿O le parece una tontería? ¿O qué? Si me gustaría pues Como Escucharlo Hola José Muñoz Qué alegría Leerte por aquí Muy probablemente Para la próxima semana Estás muy invitado Para que Conversemos De Un pedacito También de arte Y de Y de otras cosas José Muñoz Creo que es El José Muñoz Que me imagino Probablemente Ya no estoy Tan seguro Pero bueno Pero te agradezco José Muñoz Que lo digas Te invito A que usemos La ñ Y no la n Pero bueno Hoy Hoy es disque De pensamiento Hoy no Es entre comillas Entrevista Hoy quisiera Que hubiera debates Hoy quisiera Que hubiera De pronto Un poquito más De agitación De las ideas De pronto Hablar De filosofía De derecho De cosas Un poquito más Entre comillas Serias ¿Sí? Y entonces Si quieren Empecemos Yo Ustedes saben Pues El que me lea en Twitter Sabe que Sinceramente A mí Me molestan Muchas cosas Pero a mí No me molestan Casi las personas A mí A mí Las personas No No me generan Rabias No me generan Molestias No me generan Iras A mí me generan Iras Son las ideas Claro Que las ideas Las Se materializan En ciertas personas Por supuesto Pero a mí me tiene Sin cuidado María José Bernal Como ser humano A mí me tiene Sin cuidado Gustavo Petro Como ser humano A mí me tiene Sin cuidado Cualquier Pelajustán Que Cito por ahí A mí lo que me preocupa Son las ideas Que esa gente refleja Entonces Hoy Quiero hablar Fundamentalmente De tres ideas Que son La cosa Más detestable Más insoportable Más infumable Del mundo Y que son Muy graves Y que son Tres ideas Que están Muy presentes En Colombia Entre otras cosas Pero que están Muy presentes En el mundo En general La primera De ellas El lunes La conversé Un poquito Dije que iba A conversar Un poquito Cuando hablé Con Nicolás Es la idea De víctima Y la idea De víctima Tiene Un Un Transfondo Por supuesto Sociológico Un transfondo Por supuesto Político Pero tiene Un transfondo Jurídico Y esa Es Y ese es El problema Más grande Si Y ese es El problema Más grande Sebastián Guerra 1 No se ha Me ha seguido Ojalá Ya pronto Ya pronto Se van a poder Suscribir Vamos como En 36 Seguidores Cuando lleguemos A 50 Pues cuando llegue A 50 Ahí ya puede Haber suscriptores Y eso va a ser Muy bueno Eso va a ser Muy bueno Pues al principio Creo que obviamente No voy a A cobrar Pero eso va a ser Muy bueno Para Para todo J Pareja 96 Bacano No es que yo creo Que ojalá Esta semana Ya se lleguen A esos 50 Eso Eso es lo que Eso es lo que Tienen que hacer Suscribirse Porque tengo que llegar A esos 50 Es decir Uno tiene que cumplir Unos 39 Muy bien Gracias David Porque uno tiene que Cumplir como unos requisitos De streamear Varia cantidad de tiempo Etcétera Pero fundamentalmente Ese es el único Que me falta A los 50 seguidores En todo caso Les estaba diciendo Que la idea de víctima Es una idea Muy Muy peligrosa Porque incluso Jurídicamente Tiene unos 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 problemas Muy grandes Tiene unos problemas Incluso desde el Entendimiento del Proceso penal Que como Todo es la puta vida Del derecho Todo lo que Cala en el Derecho penal Termina calando En el derecho civil Y en general En el derecho Privado Y eso es muy Peligroso Eso es muy Peligroso Mire que por ejemplo La responsabilidad objetiva Todos los días Pues tiene mucha más Calada De Gracias Sergio Aunque probablemente Me toquen pelotarme Los próximos dos años Pero bueno El 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 punto es Que Que todo lo que en el Derecho penal Tiene El Ibai De Laureles De Laureles Yo en Envigado Voy Pero por Error Pero por Error A mi Envigado No me gusta Pero ni cinco De Laureles De Laureles Entonces Entonces Tiene mucho Problema Tiene muchos Problemas Jurídicos Del Entendimiento Del Entendimiento Del Del rol De la Víctima El primer Problema Increíblemente Grave Que la Víctima Como anticipé El lunes Se está Convirtiendo En un Proceso De Identificación Del Victimario Y por Lo Tanto Del Delito Es decir Para no dar una clase de derecho penal aquí Si usted en teoría del delito Digamos clásica Entiende que hay una gente que comete una acción Que esa acción está tipificada Que esa tipificación tiene que ser antijurídica Que esa antijuridicidad luego tiene que hacerse un análisis de culpabilidad Y que dependiendo de si usted es un inimputable o un imputable pues eso tiene una sanción Específica ya no nos está importando a la luz jurídica pero eso reitero tiene unas Especificaciones y unas cosas muy grandes sociales ya no nos está importando el concepto De delincuente De delincuente De delincuente porque es que el delincuente sea imputable o inimputable aquí no importa esa discusión Va a ser el que eventualmente va a tener precisamente esa relevancia y esa identificación en los En los en el proceso que usted puede ser sindicado puede ser condenado puede ser lo que sea Pero eso ya no le importa a nadie A usted no le dicen usted es un delincuente usted le dicen un victimario ¿Y por qué le dicen que usted es un victimario? Porque lo único que importa y reitero esto tiene un origen sociológico es la víctima Incluso con los delitos más Llamémoslo abstractos que no es la palabra correcta pero más abstractos Lo único que importa es la víctima y eso se supone normalmente lo Lo meten en un principio general del derecho penal que se llama el principio digamos de lesividad Que tiene que haber una lesión Eso lo meten como si fuera un equivalente es decir que vaya una víctima o que no haya una víctima En un delito creen que esa es la justificación o es la explicación del principio de lesividad Y eso es muy grave eso es muy grave porque entonces es Que si no hay una víctima real que si nadie se está identificando Que si nadie está contando su historia de que lloró de que le tuvo que ir a pedir plata a un vecino De que la gente yo no sé qué de que hay mi vida cambió Porque me violaron entonces ya cambié mi vida porque me robaron entonces ya cambió mi vida Si no hay una historia de víctima entonces ya no podemos identificar al delincuente Y eso es muy grave en la sociedad nunca ha pasado eso Es más en otras épocas del derecho penal incluso no solamente en las épocas digamos antes de De becaría o de pues del derecho digamos personalista respetuoso de la dignidad humana Lo que quiero decir es que en todos los escenarios del derecho penal pues o del derecho en general A nadie le importaba si había una víctima o no A nadie le importaba si usted si alguien podía demostrar que un guerrillero había asesinado a yo no sé cuántas personas Y al estado le daba la gana de demostrar que usted era guerrillero Lo metían a la cárcel y listo Aquí todo este discurso reivindicativo de reparación ya todo el proceso penal gira prácticamente Ya los procesos penales ni siquiera son penales prácticamente Los procesos penales son prácticamente procesos civiles prácticamente Porque todo gira en torno al incidente al incidente de reparación integral La puta JEP Y la Y la Y la Digamos la Las justicias especiales las justicias transicionales lo único que le importa Es que hayan dos o tres eventos en las que las víctimas puedan salir a llorar y a decir No es que el perdón es muy importante es que el perdón es esto el perdón es lo otro Que además no fungen como víctimas sino como filósofos prácticamente Porque entonces hay que creerles todas las definiciones que dan Me parece pues Ridículo incluso Pero A la luz del derecho a la luz del proceso Es una canallada canallada que nos tengamos que chupar Que la identificación de quienes cometen los delitos es decir de los criminales sea por la víctima La única forma de que hoy uno le pueda decir a alguien es que usted es un criminal es decirle que usted es un victimario Y eso son dos cosas completamente diferentes Porque solamente se convierte en criminal el que un señor, una señora le dice usted me desplazó Usted me violó, usted yo no sé qué Y como a eso hay que añadirle el tema sociológico de que para usted decirle a alguien usted es mi victimario Es decir yo soy víctima Nadie cree que hay que sustituir un proceso Un debido proceso Entonces yo pongo en Twitter Ah no es que a mí me violó yo no sé quién Es que a mí me robó yo no sé quién Es que a mí me desplazó yo no sé quién Ya con eso me auto identifico como víctima Y por lo tanto estoy identificando al otro como victimario Y yo quiero que alguien me explique en qué momento victimario es sinónimo, es igual a delincuente o a criminal Las sociedades serias no funcionan así Y esto no es un tema de Colombia, así es en general el mundo Diana pregunta en qué momento el derecho da ese giro Pues ese enfoque a la dignidad humana y ese discurso ¿Tiene que ver con la SGM o esa anterior? ¿Qué es SGM? Sociedad Pues como que no caigo en cuenta exactamente qué es SGM Primero Diana A ver Se nota que es pues la historiadora del grupo Le importa mucho Ah Segunda Guerra Mundial, perdón Pues A ver, tú me estás preguntando creo que como por una cosa muy específica No como por la idea general Sino como por una cosa muy específica que mencioné Y es en qué momento el derecho da ese giro Pues ese enfoque a la dignidad humana y ese discurso Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial No, a ver A lo que yo me referí específicamente es que Pues mencioné a Becaría Que es un, digamos, un escritor Que prácticamente lo ponen en todas las facultades de derecho Que es muy famoso Porque pues como que compiló ciertas cosas que el derecho penal tenía que proteger Que no siempre lo ha protegido Entonces por ejemplo Pues para ponerte un ejemplo Hubo ciertos momentos durante muchas cosas Y eso podría significar que es Lindy Vamos a ver si de pronto Camilo O David dice en algún momento Digo que eso es Lindy Y hay que volver Yo no creo Pero bueno Hubo momentos en los que por ejemplo a ti te capturaban Y no te decían por qué Y nadie te decía por qué O te capturaban indefinidamente Y nadie te decía ¿Cuándo ibas a salir? O hasta cuándo iba tu pena? O hasta O exactamente ¿Qué es lo que Lo que Lo que estabas haciendo mal? ¿Sí? Ese Pues piensen en el caso No sé La literatura famosa de los miserables ¿Sí? Un tipo que Pues en la primera parte de los miserables Constantemente está En una casi que eterna prisión Sin saber por qué Sin saber exactamente Digamos unas penas Dependiendo de la gracia De la vera de un tipo De Javert Y bueno El punto es que Esas cosas Pues dejaron de pasar en cierto momento Becaría es un gran exponente Digamos de ese Venga pongámonos serios Digamos que El derecho penal Tiene unos principios Unos límites Entonces por ejemplo La explicitud de la pena Que la pena Tiene que estar muy explícita Tiene que estar por escrito Todos digamos Tiene que ser de alguna forma clara Esto ya El tema de la claridad Ya es un poquito más contemporáneo Pero Pero en general Puedes decir esto Que las penas Deben tener unos límites O que incluso Si en algún momento Una sociedad Quiere que haya una pena Pues Perpetua Digamos la capital O incluso la de muerte Cualquiera que sea la capital Pues que esté escrito Y que sea con unos delitos específicos Esas cosas Eso Eso fue antes Digamos que es antes Obviamente El final de la segunda guerra mundial Y la conformación De la ONU Pues digamos que aportan El componente moral Que le faltaba a eso Y es Decir listo Estas reglas O estas teorías Más allá de que se cumplan O no existen Venga como hacemos Para dotarlo De cierta moralidad ¿Cuál es la justificación moral? Y ahí aparece Digamos la idea De dignidad humana Que obviamente No es No es una idea Exclusiva De la De la De la De la ONU Pues ni mucho menos El concepto de dignidad humana Tal y como lo conocemos hoy Tal y como lo conocemos hoy Aparece desde Kant ¿Sí? No es precisamente No El de Kant Si es precisamente Lo que entendemos Por dignidad humana Pero pues El concepto de dignidad Ha tenido Digamos Muchos Muchos matices Y muchos Y muchos cambios Alrededor de la historia En todo caso Pues yo creo que Esa es como la pregunta Que me estabas haciendo Pero en todo caso Lo que quiero decir Es que 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 estas cosas Que estas cosas Del entendimiento De los delincuentes No solamente pasa En los En los En los estados Personalistas Digamos que en derecho penal Normalmente se entiende Que un estado Es o personalista Porque respeta La dignidad humana O transpersonalista Porque no la respeta Pero pues eso Eso es como irrelevante Frente a Frente a este asunto Lo que quiero decir Es que es muy grave Que la víctima Sea el eje De la identificación De los sujetos Del proceso penal Es muy grave Que incluso Nos saltemos Del proceso penal Porque hay víctima Entonces en twitter Y en las noticias Todo el día Vemos No, es que hay una gente En Mocoa Que se quedó Sin casa Y entonces Eso significa Que el estado No actuó Como debió haber actuado Porque es que Miren, miren Miren como está llorando Si ve como está llorando Miren que es que Se quedó sin casa Miren que es que Estaba lloviendo Y le cayó Encima Un 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 Una luz De tierra Hombre Pues sí Muy triste Probablemente Si fuera mi familia Si fuera mi mamá Estaría llorando La cosa más horrorosa Del mundo Pero de ahí A que eso signifique Que hay entonces Una identificación De sujetos De delitos De un montón de cosas Solo porque hay víctima Es una ridiculez Es una ridiculez Y eso lleva Al otro Digamos A la otra idea Que está hermanada Con el de víctima Y es la de perdón Entonces Estamos convirtiéndonos En una sociedad Que es capaz De hacer un montón Y ahí sí estoy hablando De Colombia Y más que todo Digamos En los temas Que tienen que ver Con el proceso De paz Nos estamos convirtiendo En unas sociedades Que fundamentalmente Creen Que la Cualquiera que sea La función De la pena Que tienen Puede ser Reparación O retribución La que sea Que tienen Se convierte En un asunto En el que El perdón Es el eje Fundamental Del Del proceso Mismo Entonces Usted se repara Según esta gente Usted se repara Es decir Hay un proceso De resocialización Si es capaz De pedir perdón Usted Retribuye Si pide perdón ¿Qué es esa ridiculez? ¿Qué Qué carajos Es el perdón? ¿Qué carajos Es el perdón? Eso Eso no es Eso no es serio El perdón Y Y yo sé que suena Muy loco Lo que voy a decir Pero el perdón Es una cosa Exclusiva De Dios De Dios Esperen Que quiero poner Una cosa Ya Ya Miguel Dame un segundo Ya Ya leo lo que Si no que quiero poner El chat Que lo pueda ver Aquí Porque si no No lo voy a ver Yo creo que A este lado Si alguien puede Simplemente escribir Cualquier web Nada Solamente para ver Si ya está El chat Activo Donde lo quiero Poner Les agradecería Miguel dice Y es un mundo Muy sensible Entonces para lo Del caso de Colmenar Es que los juicios Se vuelven Un reality show Y lo gana El que mejor caiga Por supuesto Por supuesto Y es que ese es el asunto Entonces Entonces Es la tiranía Del medio de comunicación Es la Es la tiranía De la sensiblería Como dice Miguel El 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 Es la La tiranía De De la Víctima Y vivimos En la tiranía De la víctima Y entonces Si una víctima No se siente satisfecha Cualquier web Nada Listo Te agradezco Si una víctima No se siente satisfecha Con lo que le pasó En el proceso Entonces Según eso El proceso No funciona Entonces uno lee En Twitter Pero por ejemplo Los tipos de ayer De 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 David Pero a mí Si me aparece Es que yo creo Que está simplemente Muy chiquito Pero a mí Si me aparece Mirad que está Al lado derecho Espérate Yo Yo lo agrando Si quieres Ajustes Visuales Ajustes Ajustes No hay cuantas patadas En la cabeza Otro señor Como horrorosa El mundo Pero pues yo Juan Sebastián Villegas Yo no soy capaz De decir Ah es que ese Es el que sale En ese otro video Yo Había otra gente En Twitter Que si es capaz De decir eso Tremendos investigadores Enhorabuena Por ellos Pero entonces Ya se vuelve En el que venga Vamos a entrevistar Al 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 aporreado Vamos a hacerle Seguimiento al aporreado Vamos a yo no sé Qué al aporreado Todo se vuelve Alrededor del aporreado Y si el aporreado Mañana dice No yo no le quiero Dar entrevistas A nadie Yo no A mí no me interesa Absolutamente nada Entonces según eso Vamos a dejar De perseguir A esos huevones Porque es que lo importante Es que puedan aparecer Unas noticias En la que el tipo Diga yo fui al estadio Tranquilamente A ver a Santa Fe Y unos Bandidos Unos A sociales Les dio por Pegarme patadas En la cabeza Entonces por favor Volvamos al estadio Hagamos Es que el fútbol Debe ser en paz Y un montón de Marica el fútbol Debe ser en paz Y yo debería decir eso Le peguen a la gente En la cabeza O no le peguen A la gente En la cabeza Haya o no Haya sangre Esto es si no hubiera Pasado eso No deberíamos estar Buscando a ese Delincuente Porque es que ese tipo No debería estar En la sociedad Ese tipo debería ser Una patria Por completo Entonces la única Forma de Perseguir A ese delincuente Es que le estalle Le estalle en la cabeza A un A otro A otro señor Muy grave Muy grave Muy grave Entonces reitero El problema El problema A ver Yo no sé Jota pareja Que puede estar pensando Cuando dice El criminal Necesita el castigo No el perdón Pues digamos Que en un sentido Muy general Si yo estoy de acuerdo Yo también creo Que la función De la pena Fundamentalmente Es castigar Ahí hay que empezar A mirar los matices Del castigo Si de a que nos estamos Refiriendo exactamente Cuando decimos castigo Pero Pero En definitiva No necesita perdón Nadie necesita perdón Y si alguien Eventualmente Llega a necesitar Perdón Es el Estado No la víctima Y ese es el problema Más grande de todos Ese es el problema Más grande Pero bueno Hay otro problema Hay otra idea Esa es la primera idea De la que quería hablar Hay otra idea Muy Muy Inreportable Diana dice Más bien la razón Para perseguir Es que el delito Sea cometido Ante los ojos de mucho Que sea linchado Socialmente primero Claro Es que ese es el punto Que Con todo el respeto Pues no Con todo el respeto No Siéntanse irrespetados No importa un pupino Llega Una vieja Y Llega un tipo Y viola a una señora Bueno Entonces la señora Llega y pone A los A las dos semanas O al otro día O lo que sea En Twitter Este señor Vean esta foto Etcétera Me violó Esto es un tipo Peligrosísimo Porque viola a mujeres Mire que a mí me violó Tal cosa A mí me violó Esto es peligrosísimo Mírenlo aquí Este señor Es peligrosísimo Por favor La fiscalía Haga algo Es que me vengo aquí Porque es que la justicia Es heteropatriarcal Y no me van a parar bolas Y porque es que parar bolas Para la mayoría de la gente Es que ponen la denuncia Y el otro día Ya está pues Capturado En la cárcel Ya está además Sentenciado Yo quisiera entender Qué clase de idea De justicia tienen Pero bueno Otro día hablamos de eso Yo soy una víctima De este señor Y entonces Empieza la caterva De linchadores Es que usted Es un hijo de puta Cierrenle la cuenta Vea Y de pronto Aparece Estamos listas Y cualquier grupo Por ahí Que no Que es que vea Eso demuestra Que el patriarcado Y eso demuestra Que no tenemos Y eso demuestra Y todo demuestra cosas Para ellos Todo les demuestra cosas Bueno Y de la nada Pasan dos semanas Pasan tres semanas Y a nadie le importa El proceso penal Del tipo A la misma persona Le importa un pepino El proceso penal Del tipo Porque ya Lo condenaron Ya lo castigaron Como dijo J. Aparece Y como está hablando Diana Es lo único Que les importa A nadie le importa Un proceso A nadie le importa El estado A nadie le importa La seriedad De las cosas A nadie le importa Las pruebas A nadie le importa Nada Esto es La ridiculez Más grande De todas Pero bueno Pero bueno Yo creo que ya Ya en un ratito Se va a conectar Simón Pero yo quiero Seguir hablando De lo de las ideas La segunda idea Es Que me molesta Mucho Es la idea Es la idea De que la educación Es el fin Superior De toda la sociedad Ayer estaba Viendo un video De que el podcast Estaba escuchando El podcast De Libertán De Pedro Lopera Que entre otras cosas Les parece Es que son Unas caraduras En Libertán Son unas caraduras No les da vergüenza No les da vergüenza Que María José Bernal Esté usando No solamente A FENALCO Como Una catapulta Para sí misma Sino Como una catapulta Para Libertán No les da Vergüenza No tienen No tienen cara Para darles vergüenza Pero bueno Estaba escuchando El podcast De 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 Pedro Lopera Pues el de Libertán Y entonces Estaba entrevistando Un tipo Que yo sé Quién es El tipo Digamos Por lo que sea Pues por la sociedad Y me pone Un tipo Serio Pues no tengo Como referencias Negativas de él Pero Pero Digamos que insistió Mucho En que no Que la educación Digamos que No era lo más importante Pero que Era muy importante Educarse Que yo no sé qué Que es que usted Se puede formar De muchas formas Pero se tiene que formar Pero yo no sé qué Y luego Y otro video De Libertán También De Yo no sé qué Una señora Y una pelada Que nunca en mi vida Había visto Hablando Que no Que es que Todas las Las gentes De la De todos los pensadores Del siglo XX Y de toda la humanidad Coinciden En que la educación Es lo más importante Es el eje De la sociedad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa huevonada? Sí, Camilo Es que Camilo Un berraco Diana Te iba a decir Que ibas ganando Pero Camilo Con el comentario Que acaba de hacer Arrasó Tiene toda la Verdad Y se ve que Camilo Me lee muy atentamente Porque eso lo dije En una respuesta A un tuit de Julián Pero Tiene toda la razón Detrás de que La educación Es el punto máximo Está también Esa idea Va de la mano De que la sociedad Funciona o no funciona La sociedad No funciona O si funciona La sociedad No funciona La sociedad No es una No es una máquina La sociedad No es que Ah, es que esta Esta tuerca Sí está apretando Ah, no No está apretando Cambian la tuerca ¿Tenés otra tuerca? No, no tengo otra ¿Vos tenés otra tuerca? Ah, esta sí Eso no es la sociedad Y eso no es el Estado Y eso no es nada Eso son las tuercas Las máquinas ¿Cómo hago Para producir En masa Estas arepas Para que se vaya ¿Tienen la tuerca Ideal? Sí, adelante Ahí sí funciona Es decir Esta empresa Funciona o no funciona Si tiene una tuerca Por supuesto Si no tiene la tuerca No puede funcionar Porque esta empresa Hace arepas O hace chorizos O hace lo que sea Pero es una ridiculez Es una tontería Es una Es una No, es que Es que no puedo Darle Darle palabras De verdad A uno creer Que las sociedades Uno puede hacer Un análisis No, es que funciona O no funciona A ver ¿Qué es que funcione O no funcione? Porque es que entonces Uno va a usarla Del contador Y va a decir A ver Por ejemplo Financieramente Venga a ver A ver Señor Estado Présteme un balance General Un estado De resultados A ver Yo le veo el PGA A Medellín Ah Hermano Estamos en rojos No, mira ese pasivo Externo De Medellín No, mira esa cantidad De De patrimonio De Medellín Entonces eso significa Que estamos bien Como sociedad Y eso significa Que estamos mal Que le podemos tomar Una foto O que podemos ver Un video Como se explica El balance Y el estado De resultados Podemos ver Un video Una foto De cómo es una sociedad Por supuesto que no Que es esa tontería Que es esa tontería En todo caso Ese Ese es el punto De la educación ¿Quién dijo Que la educación Es el eje De la sociedad? Primero entendamos Una cosa Toda educación Es adoctrinamiento Toda la educación Es adoctrinamiento Esa es la esencia De la educación Y segundo Y más importante Y pues Y por qué lo digo En ese sentido Porque es que No me pueden empezar A decir No, es que la educación Tipo Montessori Si sirve La educación Tipo Prusiana No sirve La educación brasileña Que yo no es que Si sirve La educación privada Si sirve Vea, me tiene Pues ese debate Puede existir De si la educación Debe ser pública Debe ser privada Eso a mí Pues lo podemos tener Eventualmente Pero no es un debate Que me guste Es un debate Que me tiene Me parece infértil Me parece una pendeja A mí el debate Que me interesa Es ¿Quién les hace creer Que una sociedad Entre comillas Educada Es una mejor sociedad Es una peor sociedad Es una Es una que Y qué significa Es una sociedad Mejor educada ¿Qué carajos Es eso? Entonces si yo El día de mañana Le digo a mis hijos Pues hermano La luna Es un pan de queso La luna Es un pan de queso Y un ¿Y qué es un pan de queso? Un pan de queso es eso ¿Y cómo hace Para que no se Entiese el pan de queso? Hay que llamar A don Emil Rodríguez De Santa Elena Y qué es esto otro Pues esto otro Y qué es esto otro Pues esto otro Entonces si a mí me da El carajo De educar a mis hijos Como se me dé la gana Entonces simplemente La sociedad va a estar mal Porque qué es lo que Significa que una persona Sea educada Porque es que La otra crítica Es no No tenemos No podemos educar a nadie Porque es que Uy Pink Floyd Another wall Another brick in the wall Porque es que Los están volviendo Y entonces les quitan La creatividad Y todas estas caricaturas Pendejas De que aquí hay un Un De que supuestamente Nacemos creativos Y entonces La educación nos quita Es esa tontería Usted nace Destinado Para hacer unas cosas Grandes O nace siendo Un idiota Pero no lo hace Porque La educación No le va a cambiar Absolutamente nada De eso Es que Respecto de las cosas Importantes La educación Nunca te va a enseñar Nada Nada Respecto de las importantes Absolutamente nada Entonces yo les pido El favor de que Dejen de Elogiar A la educación A la educación A la universidad Y a la academia En general Por supuesto Que ya llevamos Mucho tiempo Diciendo que Pues que tiene Unas Unas Cosas muy malucas Y otras virtudes Pero ese es otro tema Por ejemplo Que entonces ya se volvió En estos días Me Me Relació Que me Estaba conversando Con alguien Y le dije Pues marica A mí la verdad Cursera O EDX O esas cosas Pues que hay Me gustan mucho Yo he hecho un par De cursos Yo he hecho No sé Pues diferentes cosas Que no vienen Aquí al Al caso Hablar Y él me dijo Sí Es que la academia No sirve para nada Lo bacano son las plataformas Uno tiene que hacer muchos cursos Etcétera Y llega y me suelta Y me dice ¿Usted cuántos ha hecho? ¿Yo cómo así Que cuántos he hecho? Sí Porque es que lo importante Es saber unos cuántos Ha hecho Entonces Yo Me dijo Yo he hecho 15 ¿Usted cuántos ha hecho? ¿De qué? De jardinería De Derecho De project management De matemáticas ¿De qué exactamente? Porque es que Entonces La crítica era Que la academia Era de relaciones De títulos Que se volvía Un tugurio De cartones Etcétera Pero entonces Ya vamos a empezar A convertir Con cuántos cursos Hace la gente En EDX ¿Qué es esa? ¿Qué es esa ridiculez? ¿Qué es esa tontería? Es que Eso es precisamente Lo que la gente cree Que le aporta A la educación Es decir Es que yo necesito Tantos cursos Hombre La educación No te va a quitar Lo tonto Naciste tonto Vas a morir tonto Tus papás Probablemente También eran tontos Tu tontería No se va a quitar Con educación Ni académica Ni Ni de cursos Ni nada Eres un completo imbécil Y vas a morir Siendo un completo imbécil Nada más Nada más Te va a pasar Un amigo mío Muy sabiamente Dice que cualquier cosa Que uno sepa En la vida La puede aprender Que uno quiera saber En la vida La puede aprender En 20 minutos En YouTube Y tiene toda la razón El problema Lo que le falta De eso Es que Cualquier Todas esas cosas No son cosas Verdaderamente importantes Las cosas Verdaderamente importantes Que uno tiene que saber En la vida Se las enseñan Primero a los papás Y segundo Las aprende uno Mirando para el techo Y ya Pensando Pensando Hola Elena Feliz noche ¿Cómo estás? Dice Elena Pues es que esa gente Que constantemente dice Que la sociedad No funciona Porque la gente En general No puede acceder A la educación Son quienes luego También están diciendo Que la academia Y la universidad Son cosas de burgueses Claro Es que Es que Es que ahí es donde El marxismo Y la explicación De la clase social Como eje De la sociedad Se vuelve una tontería Se vuelve una tontería Porque la educación Se desarrolla así Bueno Simón se va a conectar Denme un instante Ah no Le voy a decir que por 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 Discord A ver Cambiemos esto Para si yo no sé De verdad Que 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 a mí me preocupa Mucho Ese tema De la educación La gente La gente es como Agüevanía De verdad De verdad Yo no entiendo No entiendo Porque creen que Marica Saber de matemáticas Es una cosa Importantísima Importantísima Pues pero Importantísima Y que la hayas aprendido En el colegio Que la hayas aprendido En la casa Que la hayas aprendido Donde sea vale huevo Lo importante es que La aprendiste Por Dios Santo bendito Y eso no te va a servir Y eso no va a hacer Que tu sociedad Sea mejor Eso no te va a servir Para absolutamente nada De las cosas importantes O si no que nos diga Camilo Que creo que lo Que Que lo más importante Es que ha tenido Profesores importantes O no Don Camilo Pero bueno Oiga Estamos 22 personas Son personas Digamos Nuevas En el En el canal Bienvenidos A todos Bienvenidos Uy Quería contarles Una cosa El viernes Voy Pues Hueva Yo sé que Pues yo no sé Que estás diciendo Lo que quiero decir Es que Las Yo sí creo Que lo único Que le hace falta A todo Es Dios De acuerdo Es que la relación La educación No es tan importante Nea La educación No es tan importante Entonces Entonces Es lo que está diciendo Elena Es lo que está diciendo Elena Entonces Usted Se vuelve Que Si usted Es pobre Y No se educa Usted siente Que no puede Que no puede ser Cosas valiosas En la vida Pero que es Esa tontería Por Dios Yo sí creo Que lo único Que le va a hacer falta A todo es Dios ¿A qué te refieres Exactamente? La solución Es ir a misa Con la abuelita De acuerdo Es que Las cosas importantes Uno las aprende ahí Punto final Ahí Y ya Y ya A ver ¿Dónde está Simón Villegas? Simondón Ustedes sabían Que Simón Se pone así Porque hay un filósofo Que se llama Simondón Ah bueno Les estaba contando Que el viernes Voy a A invitar A un Obvio sabíamos Acá somos recultos Jeje Parce Camilo Camilo Me saca demasiadas Rayas en la vida Pero bueno ¿Qué hubo Moncho? ¿Qué hubo Jan Jan? ¿Bien o qué? Bien Tú todavía no me estás viendo Porque aquí no me ha pedido Permiso para prender la cámara No Todavía no te estoy viendo Ya aquí creo que le he activado La cámara Ajá Yo no te veo Bueno no importa Porque yo quiero poner El ¿Qué? El 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 Coso aquí grande Dame un segundo Elena dice Uno va a una clase Si las cosas importantes Las aparecen En la salida Echando chismes Con los amigos Sí Bueno estamos hablando Estoy diciendo Que una de las ideas Que más me molestan La vida Es la idea De que la educación Es la cosa más importante De la sociedad Pues que se aleje De toda la sociedad Si me entiendes Pues como que Lo más importante En la vida Es que Educarnos Y que la educación Es lo más importante Y eso a mí me molesta muchísimo Sí Sí Que entre otras cosas Es la respuesta Está más mediocre A cualquier problema Entonces ¿Cómo corregir La desigualdad Con educación? ¿Cómo corregir La violencia Con educación? Como lo que dice Chikatilo Como lo que dice Chikatilo O esta gente O cualquiera No es que Es que Es que Hay muchos problemas De desplazamiento urbano Con arte Lo solucionamos Total Con sonetos Con sonetos Bueno Sí Pero Bueno Sí No ¿Qué? Pero yo quiero decir Una cosa Yo sé que Digamos La primera capa Vamos a decir Sí Claro Nos estamos refiriendo A eso Pero Yo sí creo Que la educación Es Probablemente El 90% De lo fundamental En una sociedad Oígale la boba Este otro Dije algo Que yo sabía Lo segundo Que yo sabía Decir Ah Sí Eso es obvio Pero lo tercero Hacer lo interesante Ya dije Lo primero Que es una boba Vamos a decir Lo obvio Y luego decimos Lo interesante Listo Lo que pasa es que No me refiero A la idea De una educación Institucionalizada ¿Y qué me refiero Por institucionalizada? Institucionalizada No Solo porque La haga Una cosa Autorizada Por el ministerio De educación Sí No solo por eso Sino Porque Sea la figura Y la responsabilidad De alguien Sí Entonces como que Pensemos Casi que institución No es solo En su sentido Como Jurídico Por decirlo así Sino como En su naturaleza Medio sociológica Por decirlo así O como Dijo Alejandra Tuck En el Trasfondo sociológico De qué es una institución Que en últimas Las personas Pueden ser instituciones Por ejemplo Papá Mamá No son de pronto Una institución En todo el sentido De la palabra Pero tienen Una suerte De rol Instituyente ¿Sí? Institucional Entonces ese sería Mi segundo punto Que vas a decir Sí es obvio Pero eso es de lo que Estamos hablando Claro Pero es que Pero es que Digamos que Esa institucionalización Precisamente El problema Que tiene O La idea De una educación Desinstitucionalizada Es prácticamente Ridícula O sea La educación La educación Por esencia Casi Para usar una palabra Pues como Medianamente útil Tiene que ser Institucionalizada Y lo que quiero decir No es que nadie Deba educarse A mí no me molesta La educación Y menos que Y no me molesta Tampoco La institucionalización De la educación A mí lo que me molesta Es la idea De que Ahí En torno a eso Gira la sociedad ¿Sí? En torno al hecho De educar Entonces que El único fin De una sociedad Es De producir señores Y señoras Para educarlos No La sociedad Tiene muchísimas Otras cosas Muchas otras cosas Por ejemplo La sociedad No sé Alguien puede pensar La sociedad El fin Es agregarle a Dios ¿Sí? Y no ser Sodoma ¿Sí? ¿Sí entiendes Lo que te quiero decir? Sí Sí Yo estoy Yo entiendo eso Pero entonces Yo quiero decir Mi tercera cosa ¿Sí? Y es La pregunta de Diana Yo sí tengo Una pregunta importantísima Y es Si ustedes viven En la misma casa ¿Por qué no se sientan Uno al lado del otro Conversar? Sería más chimba ¿Por qué? Porque no No da la puta gana Porque es que aquí Prácticamente pusimos Un muro de Berlín Y no podemos pasar Aquí hay horarios Aquí hay horarios No Porque es que Exacto Aquí hay horarios Para uno poder caminar Entre cuartos No Porque es que Parce Porque Porque Queda uno muy estrecho Aquí en el En el En el escritorio No 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 Bueno Yo quiero decir Mi tercer punto Dale Yo Creo que Las instituciones Educadoras O educativas Solo existen Porque De base La sociedad Se constituye A sí misma En un acto Educativo Y yo creo Que eso tiene un nombre Y es la palabra Cultura Y no me refiero Cultura En el sentido Los libros Las artes Las letras No 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 Te acuerdas Esa definición De cultura Que nos gustaba mucho Y es Todo lo que hace el hombre Y sobrevive al hombre Ajá Sí Y el punto Para mí Y me gusta Que le atraigas Esa definición Es que Esa Supervivencia De eso Que hace el hombre Solo es posible Porque Eso que se instaura Se vuelve En el motivo Incluso En el tema En En el propósito De una educación Porque En últimas Que creo Que es lo que Desarrolla la educación Yo creo Que La educación La entrega A la persona Nueva de la sociedad Sí Y a la persona Grande Se lo vuelve a entregar Porque Creo que Lucha Esencialmente Contra algo Le entrega Lo que La sociedad Sabe Que no debe Olvidar Sí Entonces Yo creo Que la educación Es Casi que Por definición Un acto De memoria Social Y no De memoria Social En el sentido De que Conmemoremos Las víctimas Hagamos Históricas No Eso es Institución Lo que Creo Es que Incluso Está en El lenguaje O sea Decir Venga Que Transmitamos Por ejemplo Por ejemplo Eso sí es importante En una sociedad Como decía Confucio Si usted Quiere Revolucionar O cambiar Una sociedad Lo primero Que tiene que Cambiar La primera Revolución Es la del Lenguaje Creo que El aforismo De Confucio Por ejemplo Una sociedad Debería tener Imagínate Que una sociedad Tuviera en su Constitución En lo que Sea El principio Lo más Importante Esta sociedad Existe Porque queremos Hablar el mejor Español Posible Hombre Eso sería Una sociedad Hermosa Pero No Es que Porque queremos Educar A nuestros No Igual me preguntaría ¿Cuál criterio Es el mejor Español Posible? No Sí Pero Quiero decir Algún Propósito Noble Diferente A Simplemente Educar Gente Sí Espérate Un segundo Pipe Car Esa Esa definición Cierto Es la de Octavio Paz La de Cultura La que Dijo Confucio No No La que Dije Cultura Es todo Lo que Hace el Hombre Y sobreviví Al hombre Yo creo Que es De Octavio Paz Bueno Simón Yo creo Una cosa Para decir Es que Yo creo Que la Cultura Es una Cosa Yo creo Que la Mejor Definición De 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 Cultura La Kant Y es algo Así como La La Disposición A Disposición A plantearse fines O sea El hombre Es un ser Cultural Porque Básicamente Actúa Con propósito Y mira Que fines Y la educación Fundamentalmente No es un fin La educación Fundamentalmente Siempre es un medio Lo que va a decir Lo que va a decir Lo que va a decir Y yo entiendo Tu molestia Si Lo que pasa Es que por eso Vuelvo al punto De que yo creo Que la educación Es como lo esencial Del 90% De la sociedad Pero es que La educación No es el fin De la sociedad La educación Es casi que La condición De la existencia Social Claro Pero la educación Entendida Como un acto De una institución Que yo creo Que ese es Un gran problema Pero yo creo Que eso Se alimentaron Las instituciones Mismas Una institución Siempre está diciendo La sociedad No puede vivir Sin mí Uy Uy Pero ¿Será que a Alejandro Gaviria Le molesta Que digamos Que este país Puede vivir Sin los Andes De pronto Pero Te voy a decir Una cosa Casi que como Es que incluso Yo siento Que la educación O sea Es que sin ir muy lejos La educación Es la condición De la reproducción Del lenguaje Sí Entonces Yo creo que Ya ves mi punto Y quiero llevar Ese punto Por una cosa Es que estaba Yo desde hace días Venía pensando en algo Yo no sé Si te vas a ver La conversación Pero te lo voy a plantear A ver Se veas que La liendra Dijo Lo de que Uno podía salir adelante Sin Sin estudiar Y que eso Pues entonces Lo salieron Y lo aplaudieron Los libertarios Y que vea Que es que Hagan cursos Por cursera Y por doméstica Que la universidad Está mandada a recoger Yo tampoco creo que sea Tan cierto Y creo que la universidad Tiene una vigencia Que sería tonto No reconocer Pues una vigencia No en el sentido De que es que Hay que mantenerla Y los valores Sino una cosa De que es que sigue siendo Socialmente importante Y eso más que todo Es un hecho Que se constata Y uno no puede dejar De constatar ese hecho Pero La liendra Es una tontería Porque Básicamente O sea Que él no vaya A una universidad Tome exámenes Matricule unos créditos Y reciba un diploma No significa Que lo que él hace No implique un estudio Y no me refiero Solamente A un estudio Que por lo menos Tiene que dedicarse A aprender Cómo funciona Instagram Por supuesto Pero también Tiene que estudiar A su público Yo voy a decir una cosa Yo una vez Tiene que estudiar Capacidades Y por eso es estúpido Es que eso también Es estudiar Y por eso Lo que la liendra Dijo No es ninguna Ay como Qué man tan Tan visionario Vea la economía Del futuro Entre otras cosas Me parece tonto Que alguien como que Le diga Vea la liendra Hagamos una economía Fundada en el modelo De la liendra Pero eso también Es huevón Pero escúchame Lo siguiente Escúchame lo siguiente Eso Digamos Es que detrás de eso El problema para mí Es la idea De trabajo ¿Sí? Y por qué El problema detrás de eso Es la idea de trabajo Porque la gente cree Que trabajar Significa sudar Yo una vez Yo con Mateo Uribe Estaba conversando Una vez esto Y le decía Que Él decía Que Es que los trabajos Digamos Entre comillas Creativos O la consultoría O el servicio Etcétera Eso entre comillas No se podía Cuantificar Sus resultados O etcétera Porque usted No podía hacer Nunca un análisis Marxista Por ejemplo De la plusvalía Que se generaba Genuinamente Con esos trabajos Porque No solamente No eran cuantificables Sino porque No generaban Un producto real Y yo le dije Primero Eso es que usted No entiende El concepto De plusvalía Porque Definitivamente Marx Si habla Digamos De otras Lógicas De plusvalía Y segundo El punto es Que la gente Cree que Trabajo Es poner Un tornillo Y después Poner una tuerca Y después Meterlo En un hueco Y por supuesto O bolear Un asadón Pero cuando Usted Por ejemplo Como consultor Cobra La hora A 2500 Dólares Usted En verdad Está cobrando Es un montón De cosas Que usted Está sabiendo Y que sí Puede materializar En un efecto De plusvalor ¿Sí? Entonces Usted sí puede Hacer un análisis De los costos Asociados A ese plusvalor Que está generando Usted sí puede Hacer un análisis Del medio De producción Que genuinamente Está produciendo Esa plusvalía Etcétera Y ese problema Y el objeto Y ese problema Digamos del trabajo Ese fenómeno De la idea Del trabajo Es Asociada A algo muy parecido Que yo Digamos en el video De la reacción De la crítica Libertán Decía Y es Es que ustedes Pues eso se me parece Mucho Es que ustedes No entienden Que el valor De las cosas En el caso Del salario Por ejemplo Nunca puede ser Entendido Exclusivamente Monetariamente De forma monetaria Entonces cuando usted Va a A un bar En Medellín Y la cerveza Cuesta 12 mil pesos La cerveza Cuesta 12 mil pesos No solamente Porque Es que es muy bonito Es que es muy Clasudo Es que estoy pagando Por el lujo Yo no estoy solamente Pagando por el lujo Yo estoy pagando Por cosas muy concretas ¿Cuáles cosas concretas? Que puedo elegir Prácticamente 25 tipos De cerveza ¿Sí? ¿Cuáles cosas muy concretas? Que en esa Estoy pagando Por una nevera grande Estoy pagando Por una nevera grande ¿Sí? Porque es que En Sanonofre Por supuesto Que no me alcanza El salario Pero no me alcanza El salario Porque me van a ofrecer Pues perdón Me alcanza Para más cervezas El salario Pero por supuesto Que la cerveza Va a ser más barata Entre otras cosas Porque me van a ofrecer Dos putos tipos De cerveza Y ya ¿Sí? Entonces son cuantas Cuantificables En las que Por ejemplo Un tipo Como la alientra Cuando dice una cosa Simplemente No está siendo consciente De que sí Sabe unas cosas De que sí Se ha educado En unas cosas De que sí Entiende unas cosas ¿Sí? Entonces yo creo que Yo creo que el problema Ahí es también La idea de trabajo ¿Ok? Sí Estoy de acuerdo Y yo ni quiera Voy a decir Que hablar Desde Marx O no Probablemente Marx hubiera Estado equivocado No hubiera Estado equivocado No sé Pero hay algo Que sí Y es que Hay una tendencia Que se ha realizado En el mundo Y esa Yo creo que es algo Así como La mercancía Intangible Que es incluso Lo que llaman Servicios Creo Pero no solo Servicios Casi que Casi todo Tiende a eso Y todas estas ideas Por ejemplo No sé Que tiene el marketing Entonces Lo emocional Lo representativo Lo afectivo Incluso siguen Malentendidas Porque siguen Tomándose Como algo Que rodea Al producto Como el aura ¿Cierto? Pero lo que yo creo Que no es lo que tú Dicen Es que eso Por sí mismo Es algo Que uno elige Consumir ¿Sí? Es que yo no solo Elijo consumir El producto Que está dentro Y por la buena marca De Coca-Cola Es que recuerdo Que lo compro ¿No? Es que yo elijo Consumir también Esa etiqueta roja Con letras blancas Sí, sí, sí Definitivamente Yo creo que Este es el problema Pero bueno Mira Simplemente voy a terminar De contar una cosa Que le estaba contando El chat Y es que Un segundo Cabe conectar Y es que Tienes de chat ¿Qué? ¿Qué? Yo no puedo ver El chat No, es que no lo necesitas ver No te preocupes El único que lo necesita Soy yo Eh ¿Qué hubo? Perdón ¿Cuánta gente Conectada? 33 Deberías poner En 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 Twitter Ya lo puse Ah, muy bien Muy diligente Bueno, en todo caso Eh Y por favor Síganme Que necesito llegar A los 50 seguidores ¿Sí? Sí Si llego a los 50 seguidores Ahora OnlyFans Así Así de comprometido estoy Bueno Eh Ah, bueno Les quería contar Que el viernes Voy a hablar Con un gran amigo Que se llama Mateo Rodríguez Que él es diseñador Él es filósofo Él es eso Pero Es prácticamente Un chamán Simón lo conoce muy bien Yo creo que él es Prácticamente un chamán Entonces Él Él ha dado En el pasado Unas charlas Y Y Y otras cosas Pero Eh Pues ha dado charlas Sobre este tema Vamos a hablar Sobre tecnologías Ancestrales Que es un Que es una cosa Que muy probablemente Le guste mucho a Diana Por ejemplo Que ha preguntado mucho Sobre la brujería Y sobre eso Que yo digo Que es muy lindy Etcétera Pero Eh Pero fundamentalmente Es eso Sobre Las tecnologías Ancestrales Es decir Sobre Sobre plantas Sobre mil cosas Y Y esa charla Digamos que él tiene Pues no va a ser Que simplemente El de la charla Va a conversar Con él Sobre eso Pero Él Genuinamente Es muy Sabe mucho De eso Que vamos a hablar Que nota Ese va a ser muy bacano Pero bueno Eh Empecemos ya Digamos con lo que yo Quería hablar contigo Porque digamos que Hoy los miércoles Quiero hablar de derecho De filosofía De cosas en estricto sentido ¿Sí? Entonces Yo quisiera No solamente para que Aprender más Y para que me enseñes Sino para que simplemente Pues también Hablemos de eso Yo quisiera Entender Una palabrita Una palabrita Que a ti te gusta mucho Pero que es una palabrita Que se usa Creo que muy mal Que se usa mucho En la cultura Que se usa mucho En muchas cosas Pero que tú Yo creo que Podrías darnos Una visión experta Del asunto Y es La palabra crítica ¿Sí? Fundamentalmente Pues ya Hemos hablado en el pasado Que es casi una imagen Del pensamiento mismo Pero yo quisiera Que me enseñaras Y pues que simplemente Lo hicieras Como si Aquí hay gente Escuchándote Entonces también De alguna forma Enseñaras a la gente O lo que sea Pues fundamentalmente Cuando uno hace crítica ¿Qué significa eso? Desde la filosofía ¿Por qué eso es diferente? Por ejemplo A ser crítico gastronómico O de cine O de lo que sea O a Ay es que yo critico A tal persona Cuando Cuando está Mal vestida O cuando le pega A la novia ¿Será que Kant Estaba pensando En esa lógica Cuando dice Es que este señor Es muy criticón ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias Fundamentales Y bueno ¿Qué significa Esa palabra Fundamentalmente? Bueno Yo voy a empezar Respondiendo Una cosa Es que yo no voy a dar Una definición ¿Sí? Por una razón Muy sencilla Porque Yo no creo Que los buenos Conceptos Se presten Para definiciones O sea Toda definición Que uno dé No solo es mala ¿Sí? Sino que es Necesariamente Provisional Entonces Lo que puedan entender Aquí como definición Sepan que no es Una definición Y es solo Una manera Digamos De rodear algo Que uno Trata de llevar A palabras Pero que en cierto modo Cede cada intento Como por Concretizarlo ¿Sí? Como por Actualizarlo ¿Sí? Yo creo que la crítica Se mantiene Como en una O el concepto De crítica Y no solo El concepto De crítica Los conceptos En general Los conceptos Que valen la pena Crítica Definitivamente Es un concepto Que vale la pena Se mantienen Como en una latencia Y esa latencia Es buena Porque quiere decir Que es un concepto Del que no se ha dicho Nunca todo Y el que Probablemente Uno tampoco Va a decirlo todo Sino que Lo que tiene que Aproximarse Es algo así como A lo que acontece En ese concepto Que es lo que pasa Cuando está El concepto De crítica Y eso que pasa Cuando está El concepto De crítica Siempre puede estar Produciendo Sentidos nuevos ¿Sí? Entonces Esa sería Mi primera aclaración La dificultad De definir algo Sí Esa es mi Pero Acto seguido Voy a dar una definición Sí Dale Es una definición Que a ti A mí nos gusta Mucho Yo no sé Si la audiencia Con esto Ya va a Salirse Del Twitch Y si es así Pues te pido disculpas Por tirarme el live Pero la mejor Definición De crítica La da Doña Gracie Que es un personaje El man es Germán No pues Adelante Sí En un capítulo Ella le dice Un segundo Un segundo Ya chiques Contando esa historia Elena Elena Mencionó Voy a seguir La recomendación Camilo es mi Mi coach En 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 Twitch Entonces voy a seguir La recomendación Voy a quitarlo Del cuadro de chat Y Elena Dice Que pues también Para que lo tengas en cuenta Pregunta Si eso se relacionó Con la que tanta gente Menciona hoy Como pensamiento crítico ¿Listo? Sí De eso voy a hablar Dale Bueno Bueno entonces Doña Gracie Entonces en un capítulo El man es Germán Doña Gracie Soltó una frase Yo no sé si el guionista De esa telenovela Fue consciente Pero nos cambió la vida Absolutamente Pero es absolutamente Maravillosa Es que de verdad Nadie ha dicho Nada O sea Ninguna cosa Pare tan imperativa En la vida Como lo que esa señora Dijo El caso es que esa señora Llega y le dice Creo que a Germán O a la Patti O yo no me acuerdo a quién Le dice Piense antes de pensar Sí Yo creo que la crítica es eso Pensar antes de pensar Ajá ¿Por qué? Por lo siguiente Porque Cuando uno piensa Uno básicamente ¿Qué tiene? Pensamientos ¿Sí? Los pensamientos O sea Desde un pensamiento De enamorado Que piensa en su ser amable Desde un pensamiento Matemático Entonces piensa en un triángulo O en una ecuación O en lo que sea Hasta Un pensamiento De que Chávez es esto Que Uri es esto Que Petro es lo otro Siempre tienen un contenido ¿Sí? El pensar es siempre Un pensar sobre algo Ajá ¿Qué es la causa? Que como el pensar Es siempre un pensar Sobre algo Uno ya siempre está pensando Y está vuelto Hacia algo Que no es pensamiento Entonces por ejemplo Yo estoy vuelto Digamos No sé Estoy pensando Casi que a veces Hasta pensar es percibir Porque entonces Cuando uno a veces En lo que está pensando Es en lo que está viendo Y casi que a veces Cuando uno está viendo algo Se lo imagina Entonces es como Si lo estuviera viendo Entonces a veces Casi que pensar es percibir Cosa que yo creo Cosa que yo creo Que es importante Porque ver El que ve es el cerebro El que ve es la mente Entonces por ejemplo Digamos que yo pienso En este libro ¿Sí? Ajá El libro no es pensamiento Claro El libro puede que tenga Unos pensamientos Pero son pensamientos Cuando yo los leo Digamos Los llevo a mí ¿Cierto? Entonces el pensar Es siempre un pensar Sobre algo ¿Qué es la cosa? Que como es un pensar Sobre algo Pues es algo así Como una herramienta Una máquina Una facultad Diría yo Una capacidad Facultad es una palabra Que me gusta Esa facultad Yo ya la tengo dada ¿Sí? Yo no Yo no Me estoy poniendo en duda Que pueda pensar Yo simplemente pienso ¿Sí? Cuando camino Yo no me Yo no pongo en duda ¿Qué camino? Yo simplemente Camino ¿Sí? De pronto Cuando tenía ocho meses Y estaba aprendiendo A caminar Pues eso sí lo ponía En duda ¿Sí? Y trataba De dar pasos Antes de dar pasos Y me caía Y no los lograba Quizá entonces Te estás refiriendo A que digamos Poner en duda O el pensamiento Que es capaz De poner en duda El mismo pensar Es fundamentalmente El aprendizaje El pensamiento Que aprende Claro Entonces ¿Y por qué Y por qué la duda? Porque es que la duda No La duda Se mantiene Como en una Incertidumbre De no afirmar Que algo es verdad Pero tampoco afirmar Que es falso ¿Y quién Quién es el que duda? No que es dudar Sino la pregunta ¿Quién es el que duda? El que duda Es el que está aprendiendo ¿Sí? La duda Es siempre un mecanismo Para salir de un estado Presente del saber Y llegar a otro estado Presente del saber Y supongamos Que lo que hay Entre esos dos estados Es lo que llamamos Aprendizaje ¿Sí? Ok Entonces Digamos que La crítica Es la manera De Devolver El acto De pensar A su proceso A aprendizaje ¿Sí? Claro Eso se hace Con el mismo pensamiento Entonces es pensar Sobre el pensamiento Ok Pero No solo pensar Sobre el pensamiento Porque por ejemplo Eso lo hace la lógica Entonces coge los juicios Que forman los seres humanos Claro Ahí están pensando Ahí están pensando Sobre el pensamiento Como herramienta Pero usted podría pensar Por pensar Sobre un pensamiento En específico Por ejemplo Claro Claro Pero incluso En ese caso De lo que se trata Es De que el pensamiento Simplemente se vuelve Un objeto Como se vuelve Este libro Solamente Lo que llaman Abstracto O inmaterial Más bien Pero No me estoy devolviendo A la manera misma En que he llegado a pensar O sea El pensamiento Tiene un aprendizaje ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que Lo que casi nunca Vemos Y es que nosotros No pensamos Porque sí Nosotros Hemos llegado a pensar Gerson Gerson Cabrera Que creo que le escuché Que él también Que él es profesor Precisamente como de filosofía En En colegio Me sigue Hola Gerson Sí Dice Cuando Simón señala Sobre la diferencia Entre pensar Y sobre lo que se piensa También señala El sentido literal De la palabra crítica Al menos En su origen griego Significa separación División Partes No sabía eso Y me parece Maravilloso Maravilloso aporte Realmente nunca Me había preguntado Por El sentido Por el origen De la palabra Por el sentido De la palabra Crítica Bueno Y Y yo creo que entonces Para seguir lo que dices Es Nosotros ya estamos pensando Entonces creemos Que siempre hemos pensado Uno con caminar Sabe que tú Hay que aprender A caminar Básicamente porque Que yo bebé es Pero uno se le olvida Que el pensamiento Tiene un aprendizaje Y como el pensamiento En la manera más común En la que lo hacemos Es sabiendo de algo Y la mayoría de veces Lo que pensamos Se vuelve inmediato El motivo De una verdad O una falsedad Por lo tanto De un conocimiento Creemos que esa verdad O esa falsedad Ya habla incluso De nuestro pensamiento Sobre el pensamiento Y En ese sentido Lo que se está Lo que se está excluyendo Es La posibilidad De pensar Solo que sin una verdad Y sin una falsedad Y yo creo que No aferrarse A la necesidad De la verdad Es muy Difícil O sea Los seres humanos Tendemos A Querer convertir Todo lo que pensamos En un juicio Y un juicio Lo que lo caracteriza Aparte Predicar algo Sobre algo Es que puede ser Verdadero O falso ¿Sí? Y liberarse Eso es casi que Liberarse de la forma Más común Del lenguaje Del sentido común Por ejemplo Sí, exacto Del sentido común Y nadie está Completamente liberado De eso Y uno no puede estar Completamente liberado De eso Porque Uno no puede existir En el mundo Sin sentido común ¿Sí? Pero ¿Qué es la cosa? Que Hay una actitud Frente al pensamiento Ni que era frente al mundo Casi que frente a uno mismo En tanto que ser pensante Que consiste en preguntarse Bueno ¿Yo cómo ¿Cómo He llegado a pensar? ¿Sí? Entonces Esa pregunta Que pregunta Por el aprendizaje Del pensar Que es lo que creo Que hay Que es el carácter Del antes de pensar Y por eso creo Que la crítica Que no es el pensamiento Sobre el pensamiento Sino el pensar Antes de pensar Es la pregunta De cómo es posible Pensar en esto O en aquello Kant En muchos sentidos Y aquí digamos Crítica de la razón Crítica de la razón pura Donde él dice explícitamente Que la crítica Que él está haciendo Es una propedeutica Y una propedeutica Y una propedeutica Es una preparación De crítica Que yo haría Porque si la crítica Ya para ponerlo En los términos Más comunes En los que se suele poner La filosofía Es un poco Pensar las condiciones De posibilidad De algo Si esto Puede recibir Muchas críticas Porque por qué condiciones Por qué posibilidad Etcétera Pero pongámoslo así Cómo es posible Algo En este caso Cómo es posible El pensamiento Que se está preguntando Esto En últimas Yo creo que La traducción De esa pregunta Está en términos Del aprendizaje Entonces yo creo Que por eso Es el aprendizaje Del aprendizaje Ya Pregunta Ok Dos cosas Primero Qué diferencia Sin tener que dar Exactamente una definición Pero cuál es la diferencia Entre entonces Crítica Y metafísica Ok Bueno Espérate Quiero Esa pregunta Haz la segunda Exacto Así que por suerte Tenía la crítica La razón pura al lado Que es como un libro Que yo siempre trato De tener cerca Pero yo soy Un libro más peante Que yo Yo soy así De idiota Pero bueno Una pregunta Entonces la primera Es si crítica Es metafísica O si siempre Es metafísica O si siempre Crítica Es metafísica O puede llegar A no ser Ciento Más allá De que digamos La crítica O el aporte De Kant Es que no había Metafísica De la metafísica Si más allá De eso La pregunta Entonces cuando yo Cuando yo hago crítica Estoy haciendo Un ejercicio Metafísico O no Primera pregunta Y segunda Si digamos En unos términos Muy generales De psicoanálisis Yo sé que ninguno De los dos Es experto Pero si digamos En unos términos Generales Que tú conoces Y que yo también Si la construcción De un yo Es decir Pongámoslo En términos De la Kant En ese espacio Del estadio Del espejo Bueno Digamos En ese momento Del estadio Del espejo Si esa construcción De un yo Que fundamentalmente Es digamos Esa tensión Jubilosa Entre un Muá Es decir Un yo ideal O un yo Imaginado O un yo Pues al otro lado Del espejo Y un yo Más Pues de lengua materna De cuerpo Sintiente Etcétera No hay que explicarlo Pero si esa Digamos Esa relación Que se construye A sí misma De la construcción Del yo Es La pregunta es Si ahí En esa separación Fundamentalmente Se vuelve Es como Cuando nace Por así decirlo La esencia crítica Es decir La posibilidad crítica Si la crítica Te parece Que es como La conversación Entre ese Muá Y ese Jubil Ok Listo Las dos Las dos preguntas Me encantan Uy Respuesta pues De político En la W Esa pregunta Me encanta Julio Sí Pero es que De verdad Me encantan O sea ¿Cómo fue que tú Dijiste Que es jubiloso? Sí Jubiloso Bueno Algo Usaste Usaste una expresión Que me gustó mucho Gerson Puede que no sea El mejor Twitchero Pero sí que Sabías El pregunto Un momentico ¿Cómo decir que no sea El mejor Twitchero? Entonces ¿Quién es el mejor Twitchero? Ibai Un play Son unos Peleles Al lado mío Pero bueno Adelante Listo Entonces Esto es chavo Porque literalmente Estamos en una cosa De gamers Y podemos decir Que estamos jugando A la filosofía Sí, sí, sí Adelante Bueno Para la primera Pregunta Si para hacer Críticas Si hacer críticas Es una actitud Metafísica ¿Cierto? Sí, si hacer críticas Es hacer metafísicas Si son sinónimos Si la una Depende de la otra Si cuando yo hablo De que hago metafísica Estoy haciendo Es crítica Dale como quieras Bueno Lo que pasa es que Si la Preguntas Actitud Yo te respondería Que sí Si la pregunta es Si hacer críticas Es hacer metafísica Yo te respondería Que no Ok Listo Entonces Voy a decir ¿Por qué respondería Que no? Y porque La segunda Es la que más me interesa ¿Por qué respondería Que sí Cuando hablamos De lo de la actitud? Ok ¿Por qué La crítica No es hacer metafísica? Porque la crítica Es la condición De la metafísica ¿Y por qué es la condición De la metafísica? Porque es justamente Lo que Digamos Debe preguntarse Esa ciencia Tan curiosa Que se ha llamado La metafísica Antes de siquiera Poder hacerse Y esa es la gran Digamos que esa es Como la gran Pregunta de Kant Y es Si la metafísica Es posible ¿Sí? Si la meta Y si es posible Es algo así Como eso Lo que pasa Es que no es como Un meta En sentido más allá Sino que es como Más acá O sea Es casi que decir In metafísica Determinemos La naturaleza De los problemas De la física Es que la física De la metafísica Y preguntémonos Si la razón humana Está capacitada Por decirlo así Para darles una respuesta Entonces Eso Por eso muchas veces Parece No Lo de Kant Es una teoría Del conocimiento Yo creo que no lo es Pero la pregunta Que hablábamos ahorita De cómo son posibles Los juicios sintéticos A priori Es básicamente La pregunta De es posible La metafísica Sí Y no Y vean Que la respuesta No puede ser Obvio Si no De que llevan 2500 años Haciéndola Porque justamente Kant Lo que dice Es vea Parece que se hace mucho Pero si uno ve Realmente Que ha avanzado Esa ciencia No ha avanzado Nada O sea Que ha pasado Por ejemplo Con la química No sé Él habla De un Creo que El aguacé Es que habla Como de un experimento No sé qué Y se ve De la aguacé De la aguacé Él debe ser El de la tabla periódica Por Dios No No es el de los gases Una cosa así El aguacé Bueno Yo no sé Algún químico Es un inculto Bueno Y entonces También dijo Vea Cuando demostraron El primer triángulo Y eso Se le dice Eso nunca Es un pasaje Que me parece maravilloso Porque dice Nadie recuerda El que demostró El primer triángulo Y eso Se le dice Una cosa así Pero Fue tal El deslumbramiento Con su descubrimiento Que ya nadie olvidó Lo que había Lo que Ya nadie Dejó de recordar Lo que había hecho Nadie recordó Al que lo hizo Pero nadie olvidó Lo que hizo Sí Y dice Vea que Evidentemente La geometría Ha avanzado La matemática Ha avanzado Obviamente Uno puede decir La ciencia avanza Progresa Pero esa no es la discusión De Kant Incluso dice La lógica Ya parece Que Fíjate Que Que está hecha Es curioso Porque Kant Siempre le atrode Decir que Como que ya La lógica Estaba hecha Y había quedado Bien hecha Desde el principio Que pues Básicamente Al inventó Aristóteles Porque yo creo Que la persona Que hizo avanzar La lógica Fue Kant Pero Bueno Esa es otra Esa es otra Tesis filosófica Que yo tengo Pero que Pues seguramente Otros también la tienen Pero bueno La tengo yo No importa acá Pero la metafísica Dice Vea Nos estamos Llevamos Yo no hay cuantos años En la misma disputa Si Dios existe Si Dios no existe Y casi que no podemos Avanzar de eso Si o sea Y dice Que pasa con esta ciencia Que no hemos podido avanzar Entonces Dice pues Hagamos lo que hicieron Las otras ciencias Que es cambiar Como la perspectiva Entonces más bien Como que Pongamos nuestros Conceptos en el objeto Y no esperemos solamente Que la naturaleza Nos hable Por decirlo así Y cuando cambiamos Esa perspectiva Preguntémonos Por eso Desde nuestra propia Capacidad de conocer Si Y por lo tanto Entra acá Desde Que es lo que Constituye El propio ser humano Y por eso Casi que Kant Lo que tiene Es una deriva Antropológica Y como dice Digamos Heidegger Lo que hace Es una ontología De la finitud Humana O sea Lo que está en duda En eso es Literalmente No Que es el conocimiento Ni que es la razón Sino Quién es el que conoce Que en últimas Ese quién Es el ser humano Pero bueno A lo que ibas A lo siguiente Justamente por eso Hacer crítica No es hacer metafísica Justamente ir Antes de ¿Por qué? Porque mal que bien La metafísica Es ese pensar Sobre algo ¿Sí? Y Tiene una cierta Pretensión de verdad Lo que pasa es que Su verdad Es digamos Radicalmente Diferente A la verdad De No sé La verdad científica O la verdad física Es un tipo De verdad específico O Su aspiración Por lo menos Es para un tipo De verdad específico Entre otras cosas Eso es lo que No entendieron La mayoría De filósofos Analíticos Antimetafísicos Cuando lo quisieron Proposicionalizar La metafísica No procede Por proposiciones Como decir El sol sale Pues claro Que obviamente Ese tipo de expresión No es igual A decir Dios existe ¿Sí? Si yo las comparo Primero soy Un ser pequeño Que valora Dos cosas Incomparables Como iguales Yo creo que eso Solo es Ruindad vital Y ruindad moral Y segundo No me doy cuenta De que es que Afirmar otra cosa Se me exige más ¿Sí? O sea Estoy casi que Sobrepasando Mis propios límites humanos Entonces La pregunta de Kant Es Primero ¿De qué manera Tendemos a hacer eso? ¿Sí? ¿Y por qué hacemos eso? Y segundo Si es legítimo hacerlo Incluso casi que Digamos que La parte del Si es legítimo Es casi que Evidente Que es Pues es una pregunta moral Pero la pregunta es Si ese Si ese Por qué lo hacemos También es Una pregunta moral Y no solamente Digamos Ontológica O O Epistemológica Es decir Ese por qué En Kant También Hay una Digamos Exploración Sobre la moralidad De ese por qué O no La respuesta Tal vez ser Sí y no Si la respuesta De los abogados Depende Que pere Esa la puta Respuesta De los filósofes De sí y no No Es que te voy a decir Una cosa más interesante La filosofía No O sea No da respuesta Sino en el sentido De que Vivimos por las preguntas Que importan No es porque No las tenemos Porque somos pobres De respuestas Sí Sí Ok Jesús Estamos embalados Es más Casi que La crítica De la razón pura El primer prólogo Empieza diciendo eso Y es La razón humana Se ve acechada Por preguntas Y problemas Que no puede dejar De plantearse Pero que no puede responder Brutal Brutal Y que Eso De no dejar De plantearse Es fundamental Por lo siguiente Porque No es que Cuando sepamos Que ya no las podemos Responder Nos volvemos Indiferentes A ellas Es que Casi que En la naturaleza Humana O por lo menos En la ontología Del ser humano En el modo De existir Del ser humano Está metido Ese problema Y el punto Es que el ser humano Vive en relación Con ese problema Así no le puede dar Una solución O sea El problema O sea Dios Por ejemplo Es una idea Problemática Así lo planteó Un poco Kant Y ese problema No es solo Una deficiencia En mi conocimiento Es algo Es algo Que es Objetivo Por decirlo Así Hay una objetividad Problemática La objetividad No es solo Digamos De las cosas De lo que yo Puedo captar Con los sentidos Y de lo que entiendo En el mundo Sino que El problema Cuenta por sí mismo Para mí Y esa objetividad Problemática Pues es casi Que la que constituye Los problemas De la metafísica Y por eso No es solamente Como un problema De Ve A cuánto Estará la carne Eso lo verifico Muy fácil Va a la carnicería Y ya No, aquí no Aquí puede ir a mil carnicerías Y no lo va a responder Entonces Bacano Ese problema Que hay de fondo Yo creo que En ese sentido También es moral Pues primero Porque constituye El ser humano Y segundo Porque si eso Va a venir A constituir Las ideas Va a decir Ve a esas ideas Que tiene el ser humano Lo que él llama ideas O sea Dios La inmortalidad La libertad Que son cosas Que no podemos Comprobar fenoménicamente Pero que tenemos Que pensar Así que Estamos obligados A pensarlas Y hemos hablado Muchas veces Estoy yo De que uno no piensa Porque quiere Sino que uno piensa Porque está obligado Sí Y que por lo tanto Eso implica un peligro Ajá Exacto Esas ideas En Kant Dice Vea La crítica Nos muestra Que de ellas No podemos Hacer un uso Teórico Entonces no podemos Hacer ciencia Con ellas Por ejemplo Claro que también Es relativo Porque la totalidad Por ejemplo De la naturaleza Solo es determinable Como idea Entonces nosotros No podemos conocer La totalidad De la naturaleza Pero tenemos Que suponer La naturaleza En tanto Que totalidad Porque tenemos Que pensar En esa totalidad Y esa totalidad Solo la pensamos Como idea Como principio De todo Pero Esas ideas Tienen un Uso moral O un uso práctico Pues como lo llaman Un uso para la acción Entonces yo creo Que por eso La respuesta Sí y no Porque una idea No pues en principio Mira como lo Pero es que si están ahí Es que ya Siempre tienen ese uso moral Y una pregunta En Kant Precisamente por ese uso moral Es explícito Que para poder hacer crítica O para poder incluso Hacer metafísica Verdaderamente Bueno para resolver esto Es porque Se necesita Una actitud específica Es decir Ya hay un desarrollo Que realmente es un problema Que requiere cierta moralidad Aunque sí y no Lo que estás diciendo Pero también hay una Llamémoslo Una sugerencia O lo que sea Ética Es decir Usted se comporta De cierta forma Para poder llegar A ser crítico Usted se comporta De cierta forma Para poder llegar A ser metafísica Si usted hace esto O deja de hacer esto O otro Pues no va a tener Una vida suficientemente Crítica Etcétera Hay ese Hay ese Hay ese Digamos ese problema O es ya Digamos por ejemplo En la metafísica De las costumbres ¿O qué? No Hay una respuesta Muy interesante Y esa respuesta Que te voy a dar Está en la crítica Del juicio Kant Es un problema Pues o sea La respuesta es tremenda Porque es que Kant es el mayor Defensor de la Universalidad De la razón Pero al mismo tiempo Kant Es una cosa Que me parece Es el mejor Tórico cultural Que ha habido O por lo menos Siento yo Quiero explicarte Qué hay en mi cabeza Para preguntarte eso Y es Acuérdate Lo que hemos dicho Que yo te lo contaba Que lo decía Henry En la universidad Y es Es que es muy difícil Hacer Hacer filosofía Uno criándose Con los cantores Del Chipuco Y el río lento Del parque de las aguas Sí Eso es lo que Digamos está En mí Cuando hago esa pregunta Cuando uno Se plantea Digamos Cierta actitud Crítica ¿Es porque vive Una vida De cierta forma O eso es Indiferente Bueno Yo Bueno Entonces Mejor que pongas Eso Porque es que La tesis Que él da Más allá De si uno Estoy de acuerdo No es que Con un filósofo No importa Estar un acuerdo Eso es irrelevante Eso es como Si alguien Escribiera Filosofía Y entonces Hicieran un sondo De opinión El 70% De los colombianos Están de acuerdo Con Kant El 30% Y el 2% No sabe No responde Eso es una huevonada ¿Viste? Y de acuerdo Con tu tesis Eso es irrelevante Más bien Plantea algo interesante Sobre mi tesis Por eso también Es irrelevante Saberse las definiciones De qué es el idealismo Qué es el realismo Hay filosofía Y no sirve para nada Pero bueno Él dice lo siguiente Él se pregunta Algo así como Si El juicio De lo sublime Que Los que sepan Los que no sepan Recordarán que Kant Tiene tres críticas La crítica De la razón pura Digamos que Sobre el conocimiento La crítica De la razón práctica Que es eso Sobre ese uso práctico De la razón Y la crítica Del juicio Que sobre nuestra Facultad de hacer juicios Y la capacidad De hacer juicios Están los juicios Estéticos Que entran En una categoría Que Kant Llama juicios Reflexionantes Que son los juicios Que son capaces De ir de lo singular A lo universal ¿Por qué? Porque la mayoría De juicios de conocimiento Van más bien De lo universal A lo singular Y estos juicios Son al contrario Y en últimas Es por ejemplo Cómo podemos Tener un discurso Universal Sobre algo tan singular Como la belleza Y parte del juicio Que estudia Kant Es que El problema Es maravilloso O sea Yo creo que A ustedes En el pregreso A ustedes En el pregreso De filosofía ¿En un examen Sobre ese tipo De cosas? Sí Pues depende De los profesores Aunque siempre Es como Problematizando En el sentido ¿Qué tipos De juicios Venga por ejemplo No Eso Eso usted Lo tiene que saber Pienso por ejemplo No sé Más bien ¿Qué tipos De juicios Tiene la matemática Y por qué? Ok Esa es toda Una discusión Que todavía Está abierta ¿Sí? O sea Es que Ese señor Planteó cosas Tan brillantes Que Que todo el mundo La gente cree Que lo supera Pero no lo supera Porque siguen Hablando de él ¿Sí? O sea Él sencillamente Es insuperable Pero bueno Él Cuando piensa El juicio De lo sublime El juicio De lo sublime Para decirlo Muy rápidamente Es una suerte De discordancia Entre la imaginación Y la razón De manera que Uno tiene una percepción De algo Entonces siempre Está el ejemplo Como de la tormenta En el mar Y el cuadro De William Turner Y el romanticismo Entonces la imaginación Se expande Y trata como de Digamos Capturar la totalidad Bueno Esto es el sublime Matemático Pero no lo logra Entonces De alguna manera ¿Sí? Como esa incapacidad De la razón Para Para digamos La incapacidad De la imaginación Para aprender Y comprender Que son las palabras Que sacan Una totalidad Como que Se reconvierte Por decirlo así En la capacidad De la razón Para tener esa idea Entonces es casi Como que El tipo de experiencias Que nos hacen Intuibles O imaginables Sin que podamos Realmente imaginarlas Pero como Presentidas Diría yo Las ideas De la razón Que son ideas De grandes totalidades ¿Cierto? Y a qué voy Con esto A que Pues Kant Dice Pues La disposición A este tipo De juicios Al juicio De lo sublime Al juicio De lo bello Casi que expresa Una disposición Moral Porque es un poco Una suerte De preparación Para Digamos Las O sea Lo que Encontramos Estéticamente En el mundo ¿Sí? Con eso Esto lo dice Sobre todo De la belleza Lo que voy a decir Pues Hacemos Como una analogía Con lo bueno No porque lo encontremos Como bueno Sino porque eso De alguna manera Inspira a la razón humana Encontrar sus ideas A partir incluso De las que construye Todo su pensamiento moral En la naturaleza Que no las puede expresar Pero que de alguna manera No deja de buscarlas En el mundo Entonces nosotros No dejamos de buscar En el mundo Que sea bueno ¿Sí? Así no podamos probar Que el mundo sea bueno ¿Sí? O que la naturaleza Sea bueno Pero Casi que Con lo que encontramos En la naturaleza Hacemos una analogía Por ejemplo De lo que es el bien ¿Sí? Entonces Esto para decir Lo siguiente Entonces Kant Se pregunta Cuando habla Del juicio De lo sublime Si todas las personas Y todas las sociedades Pueden tener Experiencias De ese tipo ¿Sí? Entonces es casi Que preguntarse Bueno La experiencia estética Por decirlo así Es universal O sea Es universal En un cierto sentido Y es en el de Depende de la razón humana De la imaginación Y esas son facultades Como inevitables En el pensamiento humano Pero La cosa es que Para poder Sentir y vivir Eso es necesario Digamos que la razón Este como en su Grado de desarrollo Por decirlo De alguna manera Y sea capaz De tener ideas ¿Sí? Y ese Ser capaz De tener ideas Pues obviamente Es demasiado moral En Kant Pues Kant Dice Eso está en el fondo De todos los seres humanos O sea En el fondo Todos los seres humanos Son Razonables Pero Hay algunos Que Solo un cierto Desarrollo cultural Hay algunos Que es más difícil Creerles Pero Adelante Ah bueno Si eso es cierto Pero Solo un cierto Desarrollo Cultural Lleva Casi que a que la razón Pueda abrirse Esas propias ideas ¿Sí? Incluso En un texto Que tiene A mí me gusta mucho Que es sobre Es una lectura Que hace el génesis Que se llama Probable inicio De la historia humana Entonces como que Lee el génesis Para mostrar Cómo ha tenido Que evolucionar Evolucionar No es la buena palabra Cómo ha tenido Que desarrollarse La razón humana En la cultura Porque en últimas Casi que La razón Sí O sea La cultura Realiza los fines De la razón ¿Te acuerdas que te mencioné Una vez que Jordan Peterson Tiene un curso entero Sobre el génesis Yo te decía Que Peterson Habla mucha pendejada Y mucha bobada Sobre los hombres Y sobre el capitalismo Y yo no sé qué Pero que tiene un curso Que a mí me parece Increíblemente serio Que está en YouTube Sobre el génesis Sobre una lectura De la Biblia ¿Te acuerdas de él? Sí Simón Qué pena que Pues aprovechando Que te interrumpí Dos comentarios De chat Uno de Gerson Que dice lo siguiente En el pregrado Una de esas primeras Diferencias necesarias Para seguir con el pregrado Y no perder el tiempo En buscar Quién tiene la razón O cuál es el filósofo O la filosofía Más importante Es la que distingue Entre las creencias Las opiniones Y los conocimientos O el saber Asunto problemático Por cierto Sí Y Camilo Dice Que pues Lo que estabas hablando Ese es el devenir Antropológico De Kant Que dijo al inicio Claro Entonces La razón Siempre Digamos Como que entra En relación Con la cultura Y la cultura Lo que es Es como venir A realizar la razón Cosa que es Sumamente interesante Porque incluso Lo que en principio Parece al principio Muy individual Como la razón humana Y un sujeto De pronto Está inscrito En una comunidad Y para decir Que no hay razón Sin comunidad Incluso Él dice una cosa Muy bella En el prólogo Dice Vea Yo voy a hacer La crítica De la razón Pura Pero Los resultados De mi crítica Y si se logra O no se logra Esto lo van a juzgar Otros Y lo van a juzgar Otros por una razón O sea Mis lectores Y lo van a juzgar Otros por una razón Porque es que Casi que la condición Para que yo escriba esto Y para que este libro Salga Etcétera Es Que mis lectores Sean también Personas Dotadas de razón Y en tanto que Personas dotadas de razón Esto les incumbe Y son capaces de Juzgar Lo que es lo que yo creo Que la filosofía O ciertas prácticas Filosóficas Institucionales Han ido olvidando Y es Y es Que es que Usted Primero es un acto De la razón Y como que Decir que la filosofía Es un acto De la razón No sé Hay gente que le suena Como terrible eso Si Contra la razón humana Como decir Como que Como que decir Que Correr es un acto De las piernas Pues obvio Pensar es un acto De la razón Pero es que eso Si no Eso está bacano Pero es que eso De decir Es que simplemente Usted piensa Pues usted es un ser humano Que tiene una facultad De razón Y por lo tanto Le incumbe Es muy parecido A nada No es ajeno Si Y es que implica Un vitalismo Exacto Es que literalmente Es Claro Es literalmente Eso Y Es decir Por eso Volvemos Volvemos a lo mismo Es que Se trata casi Que de una ontología Del ser humano Si Y es ese Devenir antropológico Que dijo ¿Quién fue Camilo? Camilo Que no sé Quién es Camilo Hola Camilo Ah no Camilo es prácticamente Por el que Por el que esto existe Ah bueno Hola Y Bueno Pero Lo que digo es Ese reconocimiento De él a sus lectores Que sus lectores Son dotados De razón Siento que se ha perdido Mucho en la práctica Filosófica Porque entonces Pasan dos cosas Los filósofos Hiper especializan Pensando que Es que eso solo Les interesa Comunidades especializadas Como que Entra Como que No sé Tienen vergüenza Hacer filosofía O cuando Salen a la calle Ese filósofo Es como el que yo te decía ayer Que en serio Cree que es vergonzoso En medio de De una noche En el que Puede morir Un hombre Estar hablando De filosofía Francesa Del siglo XX Claro Entonces por ejemplo Con el paro Toda esta mierda De Ay vengan Entonces Reflexionemos Sobre el paro No Opinar sobre el paro No es hacer filosofía Punto Hacer tus opiniones Sale a protestar Pero eso no es Llegar la filosofía A la calle Eso es que Vos vas a la calle Punto Entonces Que pasa también Que cuando Salen estos intentos Como de Sacar la filosofía Que yo creo que Parte de gente Que no ha entendido Bien Que es el afuera Filosófico Siempre Hay esto que llaman Condescendencia Pero a mí no me parece Que esa sea la palabra Porque yo siento Que la condescendencia Por sí misma No es mala O reprochable O evitable Sino Que es casi Que es irrespeto Es con el otro Porque es que uno Respeta al otro Porque presupone Es que no importa Si el otro Es de hecho bruto Pero uno presupone Que de derecho Es que todos Somos estúpidos De hecho Todo el mundo Es estupidez Esto hablaba A veces uno Estos días Con Nicolás Pero Moralmente Hay que suponer Que la gente Es inteligente Y por tanto Con tanto que Hay que suponer Que la gente Es inteligente Hay que hablar Con ella Como se habla Con gente inteligente O sea Kant Cuando O sea Él estaba muy convencido De la universalidad De la razón Y por tanto Cree que su libro Está escrito Sobre la razón humana Para otras personas Con razón ¿Sí? Eso Entonces Ya es una herida Muy política ¿Sí? Porque entonces Si está inscrito En la comunidad En la razón En los fines Pues es casi que Subtexto de entrada Tiene una implicación Una interpretación política Pero no porque Ahí sea la expresión Del hombre blanco Del siglo XVIII Que es la otra huevonada Que dicen Que Kant Eurocéntrico Y lo que sea Entre otras cosas Yo creo que la idea De Europa Hoy no existiría Sin él ¿Sí? Entonces Pues de pronto Más bien Europa es Kant-céntrico Pero es que Todo el mundo Es Kant-céntrico Ajá Qué chingos Pero Ese respeto Por la razón Humana Del otro Y mía Y no sé Por tanto Yo no te trato Como un bruto Y no te trato Como un bruto Es que No creo Que seas incapaz De algo Incluso diciendo Brutalidades Claro Es que Precisamente ¿Por qué Se le reprochan Al bruto? Porque se sabe Que no es bruto ¿Por qué La estupidez Es reprochable? Porque es que Uno puede no ser estúpido Ajá Por supuesto Y por eso Y por eso Cosas como Los niños Son estúpidos Digamos Un niño de dos años Es estúpido No Porque es que El niño Lo que es Es de pronto Ignorante En muchas cosas El niño es aprendiz El niño es torpe El niño puede ser Otras cosas El niño es maravilloso También Pero un niño No es estúpido ¿Sí? Sencillamente Porque no puede no serlo Exacto Pues o sea Porque Si lo fuera No tendría la posibilidad De no serlo Y algo que hay en la estupidez Es que Siempre está la posibilidad De no ser estúpido Porque por derecho Los seres humanos No somos estúpidos Entonces por eso Es que Lo que tú decías Casi que La estupidez Es una suerte De actitud O idea moral Y por eso Es reprochable Y por eso Es que hay gente Que cuando se empecinan Ser mala Se empecinan Ser estúpida Ejemplos Muchos gobernantes Ejemplo Casi que El presidente de Colombia Ejemplo Héctor Adfas y Lins Sí Es que la tontería La tontería Y la invesibilidad Fundamentalmente No es hacer cosas imbéciles Es empantanarse Y disfrutar Del pantano De la invesibilidad Exacto Pero bueno Venga Yo creo Que te respondí Lo de De las aguas Con la cintura Y cuál era La segunda pregunta Que tú me hiciste No, no sé Pero No importa Lo que quisiera saber Es Parecido a lo que Pues Elena dijo Al principio Lo que yo te quería decir Cuando Leemos O escuchamos O lo que sea Pensamiento crítico Hacemos crítica Etcétera ¿Nos estamos refiriendo A eso? ¿O a qué nos estamos Refiriendo en verdad? Claro Entonces Pues yo diría Pensamiento crítico Y realmente Sería todo lo que Hemos hablado Pero De hecho De hecho Hay una distinción Muy importante Que Kant Tiene todo el tiempo Pues no la tiene Todo el tiempo Pero la tiene Bergson la tiene mucho Y Deleuze la tiene mucho Y es lo que es de hecho Y lo que es de derecho Y yo creo que Todo lo valioso Es de derecho Es lo que debe ser Lo del pensamiento crítico Pero de hecho Lo que se Circula bajo el nombre Pensamiento crítico Es Casi que una aberración Porque simplemente Pensamiento ¿Sí? Lo que pasa es que Puede ser Y volviendo a pensamiento En el sentido De lo que hablábamos ahorita Es que el pensamiento Es un pensar sobre algo Y no todo pensar sobre algo Es Digamos Ese Devolverse al aprendizaje Del pensar Que hay en la crítica Entonces Llaman pensamiento crítico Por ejemplo No sé A una opinión divergente Entonces El pensador crítico En Colombia Era Jaime Garzón Porque Pensaba distinto Como la mayoría De los políticos No Es unos pensamientos Eso es De pronto Pensamiento Humorístico Eso es de pronto Pensamiento Combativo Hay muchos otros Adjetivos Que se deberían Poder usar ¿Sí? Pero Crítico Se volvió Como sinónimo De sospecha ¿Sí? Y se volvió Como sinónimo De rechazo Y se volvió Como sinónimo De Casi que Como de sentirse Diferente O sea Como la idea De contracultural Claro Y el pensamiento Crítico Realmente es cultural No es contracultural Por lo que Hablamos ahorita Pero Aparte de todo Como que Tiene un presupuesto Que a mí me parece Terrible Que yo creo Que Nietzsche Camilo Camilo Acaba de decir Una cosa Muy cierta Y es Si no tiene sentido Lo de Pensamiento Crítico Si es que Crítica Es pensar Antes de pensar La misma palabra Pensamiento Crítico No tiene sentido Exacto Exacto Y Yo voy a decir Una cosa Que Es que Como que Siempre La idea De que En el mundo Me están Engañando Y yo vengo A Desengañar Entonces Esa es La denuncia Del mundo Es como Engañosa Eso es de lo que Yo hablé Por ejemplo En esa columna Sobre el paro Y es Todo ha sido Malo Antes que yo Yo vengo A salvar Yo vengo A decir Las verdades Yo vengo A Verdaderamente Explicar El mundo Porque es que Mis abuelos Y mis papás No fueron capaces De explicarlo Venga yo lo explico Ahora sí Eso no tiene Nada de crítico Eso simplemente Es Una denuncia Si Si No Y Y es como Una denuncia Boa Porque es como La denuncia Del iluminado Del audaz Yo me di cuenta Pues casi que es Pues voy a decir La versión más elaborada De eso mal que bien Es la de Las teorías De la conspiración De un youtuber O de Juanón O como se llama Esa cosa Eso Eso en últimas Ese tipo de actitud Si uno lo lleva A su máximo Créanme Que uno cae En esa forma Ridícula de ver Si Claro Obviamente hay grados En los que No sigue siendo Tan así Pero Pero La cosa es que Tiene la potencia De llegar a ser así Si Brutal Brutal Yo iba a decir Otra cosa Lo del iluminado Lo del sospechoso Lo del cubanón ¿Qué será? No importa Bueno no No importa No importa No yo creo que Yo creo que Estaba claro Que 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 digamos Me 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 satisfizo Digamos Suficientemente La 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 Respuesta O pues La conversación Sobre la crítica A mí me importa Mucho esto Porque yo creo que Fundamentalmente Ese es el pensamiento Ya me acordé Ya me acordé Yo iba a decir algo Yo no voy a entrar En los pormenores Del concepto Porque es mucho más Complejo de lo que voy a decir Pero Ciertas interpretaciones Vulgares y comunes De dos conceptos Ideología Y alienación Ok Que se usa mucho La izquierda Caen exactamente En eso Es decir Algo así como que Las personas Actúan Contra ellas mismas Yo creo que Pues eso como que Desde el psicoanálisis Es como innegable Que los seres humanos Se sabotean Sí Actúa contra sí misma Sí Pero Siempre está como Esta idea De que De fondo Quien actúa De cierta manera Contra lo que Digamos Se considera Que no le es propio Está un poco Como siendo engañado Está ideologizado Está como Como en cierta actitud Y yo creo que Esas Yo sé que la alienación Es más compleja Y por eso Yo no estoy hablando Ni de Marx Ni de Hegel Que son de los que Viene ese concepto Pues sí Otros más Pero digamos De ellos dos Estoy Porque la alienación De hechos Es más como Una suerte De extrañamiento Con el mundo Heidegger Lo describa Y me parece Maravilloso Pero está hablando Pero está hablando Del discurso Que se ha apropiado De esas dos palabras ¿Cierto? Y cómo circula Alienación e ideología Y circula de esa manera Es decir Como que hay gente Que se está engañando Y nunca son capaces De ver que De pronto Eso que les parece Tan aterrador Pues la gente Lo haga Porque es su propósito Porque es su fin ¿Sí? Entonces por ejemplo No sé Dicen que es Alienada Una persona Que no sé Como dicen Se pone la camiseta Por la empresa ¿Cierto? O Que quiere Acumplir su horario Y que disfruta Del cubículo Que disfruta Del cubículo Que disfruta De la luz blanca Y que disfruta De la vida Oficinista Sí Y entonces Es como Como que Ese placer Que siente Y ese propósito De esa manera De inscribirlo En su vida No fuera algo Que en verdad sintiera No fuera algo Que en verdad Se propusiera Y a mí Eso me parece tonto Es que Casi que Lo que hay de fondo Es la idea De que si Los seres humanos Tienen intereses Hay seres humanos Que reconocen jerarquías En el mundo Y saben que no están Por ejemplo En la cima de la jerarquía Pero prefieren estar cerca De la cima de la jerarquía Que contra otra Y eso no es como Alienación Falta de conciencia De clase Traición De lo que sea Como llaman clase A la pobreza Sí 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 No es nada de eso Es simplemente Que los seres humanos Tienen intereses Sí Yo creo que uno Puede salirse un poquito De ese marco De comprensión De alienación Incluso Pensándola con profundidad Pero sinceramente Que los seres humanos Tienen intereses Y tienen ideas Sí Y tienen fines Y se arriesgan A hacer cosas Que pueden hacerles daño A otros Y ponen su bienestar Por encima de eso Ya Eso era lo que quería decir Sobre ese concepto Alienación Es que Digamos Sí Yo al principio Es por un comentario Que acaba de hacer Elena En el chat Yo al principio Estaba hablando De que una idea Que me molesta mucho Es la de la víctima Yo ya pues creo Que he hablado Mucho contigo Sobre eso Tanto las implicaciones Jurídicas Que eso tiene Como pues La molestia Simplemente sociológica De la idea de víctima Pero Elena Dice una cosa Que sí Que me parece Que atina en el punto Voy a leer exactamente Lo que dice Relacionando esto Con lo que hablaba Juan Al principio Con respecto a la identidad De víctima Hoy en día Y es que la crítica Es todo lo contrario A la condescendencia Excesiva por las personas Que no es otra cosa Que volverlas inútiles No permitirles Que usen la razón Que se sirvan por sí mismas Claro Y yo no creo Digamos Yo no creo Que un Estado Pues o que el Estado No deba tener como tarea Servirle a las personas Es decir Definitivamente Los seres humanos En todos los escenarios De nuestras vidas No somos capaces De servirnos A nosotros mismos La persona Pues el ciudadano Por esencia No es capaz de En todos los escenarios Servirse a sí mismo Y pues entre otras cosas Es la justificación Pues una de las tantas Justificaciones De la existencia del Estado Pero eso no quita Que definitivamente El Estado Debe atender siempre A las personas Como un medio Y no como un fin Me perdiste Y te como hasta lo de un medio Y te cortaste Tú no entendían Que era lo que venías diciendo Como que ahí El raro se cortó No Que simplemente Que está bien Que el Estado Entienda a los ciudadanos Como un medio En muchas situaciones Por supuesto que sí Pero eso no significa Que en todas las situaciones Y que más en cosas Tan importantes Como la definición De sujetos procesales Para el proceso Pues sí Para el proceso jurídico Para digamos La esfera jurídica De la sociedad Eso no significa Que no pueda haber Que sea denunciable Y que no esté muy mal El hecho de que La razón No deba ser Ese elemento Principal Ese elemento Fundamental De entender La dignidad humana Del otro Cuando uno Muchas veces Piensa que La dignidad humana O el Estado Muchas veces Actúa como si La dignidad humana Fuera por ejemplo Un tema asociado Al cuerpo O fuera Un tema asociado Estrictamente Por ejemplo Al territorio O a Las costumbres Y no Al pensamiento Y no A la constitución Del yo Que era de lo que Hablaba digamos Ah bueno Bueno esa fue la pregunta Que no respondiste Y es si Si la metafísica Podría ser una conversación Entre el yo y el moi La crítica El yo y el moi Ya hablamos de eso Si quieres Pero lo que quiero decir Es que El Estado Constantemente Tiene que Tiene que entender Que el proceso De identificación Propia Por ejemplo De la construcción Y de la constitución Del yo Tiene que ser un proceso También racional Propio No puede ser Que simplemente El Estado Va aportando Y va identificando A la gente Y le va diciendo Como decía yo Al principio Es que usted Es victimario Porque mire que Ahí hay una víctima Señalándole Es que usted es criminal Porque ahí hay una víctima Señalándole Es que usted es juez Porque tiene que Resolver La situación De una víctima Entonces yo creo Que ahí hay Ahí hay un elemento Muy importante Ahí hay un elemento Muy valioso No Yo creo Yo creo lo mismo Y Y yo en eso Tengo como un ideal Ilustrado Yo creo que El Estado Tiene una Suerte de función En Como Que la misma gente Se ilustre Y no se ilustre En el sentido Que hablamos Al principio De que Te eduque Y se gradúe En ingeniería De sistemas O estudia Antropología Con enfoque En estudios De género No Eso no es Ilustrarse Ilustrarse Es saber Que los seres humanos En su aprendizaje En su pedagogía Vital Si Es que yo no le voy a pedir A un niño Que sea ilustrado Aunque en muchos sentidos Es un niño Es más ilustrado Que muchos adultos Porque el niño Por lo menos Se atreve a preguntar Y hacer ciertas cosas Es que el niño No pueda asumir responsabilidad Si Pero es Venga ¿Cómo podemos hacer Que el ser humano Se exija por encima De sus capacidades primeras Y Se obliga a sí mismo A hacerse responsable Ante sí mismo Y ante los demás ¿Sí? Entonces O la cultura Tiene exigencias Que es lo que yo creo Que Pues o sea Estoy diciendo que ahí viene El sufrimiento cultural Que definitivamente existe Pero De ahí también viene La naturaleza De la cultura Que la cultura Es Lo que le exige al hombre Ser más De lo que es No lo que le exige O sea No es que le exija Ser un atleta olímpico Pero lo que le dices No me quites No me quites El tema No me quites El tema de mañana Que como mañana es deporte Y es Y es el tema De con Bueno sí Con Esteban Y con Juan Santiago Mañana voy a hablar Bastante precisamente De eso De Simón Biles Y de Y de Y de los olímpicos Bueno sí El punto es que La cultura le exige A uno ser más De lo que es Y básicamente Lo primero que le dice Es Usted no es suficiente Tal como es O sea Ese es el primer Mensaje cultural Eso es duro Eso genera malestar Eso genera sufrimiento Es más Eso genera traumas De infancia Pero eso Tiene que ser así Porque si no Sería imposible Que lo que yo creado Haga Sobreviva al hombre Claro Por supuesto Bueno Yañan Yo no sé Qué más quieras Yo quiero Ponerme a hacer Otro par de cosas No no Perfecto No estuvo perfecto Te agradezco mucho Yo creo pues que Que conversamos Un rato sabroso De eso La idea es que Digamos cada miércoles Sea de filosofía En sentido estricto No siempre contigo Pero pues Obviamente Muy probablemente Tú estés Vinculado Incluso Con otra persona Sí Pero para que sepas Pues que Que los miércoles Quiero que sea Como un espacio Muy Que te evoque A otros temas También Derecho O lo que sea Pero Pero Entonces Para que sepas Que así sea Como asistente Como lo que sea Está siempre invitado Y muchas gracias Listo Listo Ustedes Muchas gracias A los que comentaron ahí Un abrazo Chao Bueno Bueno Así estuvo Así estuvo Eso fue Ya estuvo Óigame Espero que les haya gustado Pues Estuvo Sabroso La conversación Tenía otro par de ideas Que me molestan Pero Pero ya pues Llevamos Literalmente Ya dos horas Exactas Entonces Dejémoslas Para la próxima semana Como les dije Bueno Como no les dije Pero pues En el horario Y todo está Mañana es El tema deportivo Mañana es La conversación Con Pues Como retomar Los spaces Que obviamente También lo va a estar Transmitiendo por aquí Y Y Será pues Definitivamente Como otros temas Fundamentalmente Quiero mañana Pues hablar de deporte Hablar de De lo que pasó Con Nacional Con Santa Fe Obviamente Hablar de De que De que Rovira Y Y Y Bueno Nacional en general Me va a matar a mí De un infarto Pero pues También quiero hablar De Del tema que estuve Tuiteando esta semana Que en serio Me preocupa mucho Pues que es Los 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 Olímpicos Y Y Y Y toda la mierda Con Simón Biles Y Y todas estas Huebonadas Entonces Los espero por acá Mañana Y el viernes Vamos a Conversar Sobre Lo de Sobre Lo de Lo que les conté Sobre Tecnologías Ancestrales Sobre Yagé Sobre Plantas Medicinales Sobre otras Cosas Sobre incluso Arte místico Sobre Sobre esas cosas Entonces Muy espero Pues es que David Precisamente Ese space Que por ejemplo En el que vos te metiste La otra vez A pelear Con Con Dera Ese Space Eso yo lo hago Con dos amigos míos Entonces ellos van a estar Y van a estar conectados Digamos por acá Pero pues también van a estar También lo vamos a transmitir Por Por Twitter Entonces Pues Va a haber como todas las Cosas Pero ellos ya Pues van a mostrar la cara Y etcétera Y vamos a hablar por Discord Y pues por aquí Para que Para que lo vean Bueno Feliz noche Les agradezco mucho Estuvo muy Muy interesante Muy bacano Que estuvimos pues Como conversando Un poquito de cosas Más serias Pero Pero muy interesantes Muchas gracias Y que tengan una Una feliz noche Un abrazo para todos